de poder charlar de cosas que nos gustan y de cosas que son interesantes. Y en este caso con el profesor Leonardo Lessi, ¿cómo anda? Profesor de Literatura, Leonardo Lessi, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Pedro? ¿Todo bien? Muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos y todo el laburo que haces vos y todo tu equipo, tu linda familia, tu linda gente, en lo que es la Editorial Uri. Porque vos sos el titular o uno de los titulares de la Editorial Uri. Contame qué es Editorial Uri, contame todo, porque me encanta charlar de literatura y de estas cosas nuevas, de libros que salen. Bueno, veo con cierta simpatía que mucha gente dice Uri, aunque tiene tilde en la I. Ah, ¿verdad? Pero no importa, la verdad que me suena bien tanto Uri como Uri, me gusta. O sea que lo dejo a criterio de cada usuario. Es un sello que surgió en el 2018 con la publicación de un libro de Luis Carro que se llama Diario del Sitio de Uri, que casualmente la portada está ilustrada por nuestro amigo en común, Javier Andrade. Mirá vos, querido Javier Andrade, profesor de Literatura, colega tuyo, amigo en común y un tipazo que capaz que se está escuchando. Bueno, le mandamos un beso grande. Y mirá, si me dejás ya empiezo. Esta es la foto de Javier. Es un banco, el típico banco del departamento de Colonia contra el río en una subestada. Bueno, esa foto sirvió como fondo del primer libro de Luis Carro. Y bueno, eso fue en el 2018. Después hubo un momento importante como de interrupción, aunque se siguió generando cosas. Y en el 2020 volvimos como con cuatro libros. Y ahora en el presente año llevamos cinco libros. O sea que estamos alrededor de... O sea, hace poquito salió el libro número 11 de Uri. Y del 2018 hasta ahora hemos hecho 11 libros de autores colonienses, pero también ahora de la región, porque este año se sumó un libro de cuentos de una autora de Dolores que se llama María del Huerto Aun China. Ella es escribana. Y bueno, fue el primer libro de cuentos de Uri. Y bueno, hace poco una novela también de Florencia Roizen que la estamos por presentar. Así que Uri es una propuesta editorial de acá, local, digamos, de Colonia, pero del departamento, y que se viene abriendo camino en ediciones que lo que intentan es fortalecer la parte artística de quienes participan del proceso. Todos los libros tienen una portada donde hay un artista visual, ya sea diseñador, pintor, lo que fuere, que interviene en las tapas de manera original, digamos. Y también el cuidado de lo que vienen a ser los textos perimetrales, como prólogo, epilo, los textos que ponemos en las contratapas, también buscando gente entendida en la materia en relación al libro que publicamos. Así que, digo, el laburo de Uri viene siendo un poco eso. Profesor Leonardo Lessi, te digo, para ubicar también a la gente que está recién por ahí enganchándose, ¿cuál es el laburo exacto de una editorial? Vamos a decir, mirá, parece que todo el mundo lo supiera, pero ¿cuáles son los pasos de una editorial? La persona que llega con un manuscrito de un libro de poesía, de cuento, de novela, de teatro, ¿y cuál es el laburo exacto? Bueno, si alguien llega con un manuscrito, hoy día lo primero que le pido es que... Por lo digitalis. Sí, pero no por falta de voluntad, sino porque... Porque, bueno, por suerte, la verdad que hay mucha inquietud en querer editar y estamos recibiendo permanentemente propuestas, empezamos publicando poesía, Pedro, pero ya te digo, han aparecido algún libro de ensayo, uno de cuentos, una novela, ahora un libro autobiográfico también que no te había contado, de una autora de Montevideo. Entonces, digo, la oferta se ha ampliado, estamos trabajando en un libro que es más de corte didáctico, un libro ilustrado, álbum, que tiene otro tipo de contenido, más para niños. Pero lo que te quería decir es que hay mucha inquietud y cuando llega alguien, bueno, lo primero es explicarle, porque es como hacer una tarea pedagógica también, pero desde la edición explicarle un poco cuál es el trabajo que se hace desde la edición. Porque realmente a veces no están claros los límites de la edición, qué es la edición, qué es la impresión, como que para quien no está en ese mundo y por ahí puede ser que sea todo lo mismo. Entonces, la edición tiene que ver con el cuidado del contenido. Primero, saber que cuando recibís un material, saber de qué se trata en una charla general con quien lo acerca y a partir de ahí ver las posibilidades. Yo lo que veo son como dos posibilidades. Una, que el material que aparece pase a formar parte del catálogo de URI, que se incorpore a URI a través del sello, digamos, o bueno, o que simplemente trabajemos en el servicio de edición, sin la necesidad de que ese libro termine teniendo el sello, pero facilitarle a la persona que pueda hacer su libro. Ahí mi tarea como editor es coordinar con los diferentes participantes del proceso, como dice el diseñador, acá en lo que tiene que ver con nuestro equipo, pero también a nivel de imprenta, viendo las características que va a tener el libro, el tipo de papel, de encuadernación, de impresión, la cantidad de ejemplares, un montón de cosas que van conformando lo que puede ser el presupuesto de la imprenta, pero también en función de eso el presupuesto que nosotros vamos a confeccionar para editarlo. Es más o menos por ahí, es un acompañamiento al autor. Es que sos como el productor musical para un disco, digamos, una cosa así, es el tipo que te mira. Claro, está bien la comparación, es como el área de producción, pero de la parte letrada, digamos. Claro. Leonardo, este no va a ser el último encuentro que tengamos, porque te quiero preguntar también por algo que se viene muy pronto, que es el lanzamiento de cuentos cochinos, que vamos a charlar. No, juegos cochinos. Juegos cochinos, juegos cochinos. Que ya es muy sugestivo, en breve vamos a estar charlando de eso. Pero previo a cerrar este primer bloque, mirá qué bueno, mirá qué buen arte que tiene, qué buen arte que tiene la tapa. Ahora después te cuento del arte. Por eso, ahora vamos a conversar de eso. Pero previo a esto, quiero que me digas si cuando estudiabas literatura, o cuando soñabas estudiar literatura, soñaste ser editor, y que me cuentes también la nómina de los libros que podemos encontrar en Uri. Uri, Uri. Uri, bueno, me gustaba Uri. No, sí, cuando estudiaba, no, desde un primer momento no me visualicé como editor. Ya te digo, creo que tampoco tenía, yo mismo tampoco tenía muy claro en qué consistía la tarea del editor. Así que eso fue algo que con el tiempo lo fui construyendo. Y bueno, ahora digo, hace tiempo que yo soy profesor y que estoy dando clases, y bueno, hace una buena cantidad de años que empecé como a visualizar eso, que me interesaba, me empezó a interesar tanto la obra de los demás como yo también escribo, como la mía, ¿no? Empecé a encontrarle sentido a poder disfrutar con la existencia de la obra de otras personas más allá de mi propia obra, digamos. Un poco eso, ¿no? Creo que es lo que se siente cuando se produce, cuando se trabaja en el área de producción, digamos. Es un poco lo que se experimenta, es eso, me parece. ¿Y qué libros tenés? Ubico de los más populares, hasta hace no mucho, el lanzamiento del libro del doctor Jorge Mota. No sé, ahora también el que tú me decías, el primero de Luis Carro. En fin, pero contame toda la nómina. Dale, mirá, te cuento lo de Luis Carro. Bueno, el primer libro de Luis Carro es ese que te decía, con la tapa de Javier, después de Luis Carro apareció este otro que se llama Caja de Postales, que el arte de tapa es de Sarandilla en B, es una acuarela. Hicimos una edición, de Luis Carro tenemos casi la obra completa, el poeta de acá de Colonia. También esta edición artesanal de Perro de Balcón, es un libro del año 98 de Luis Carro, que lo reeditamos. y ahora apareció para que... La gente que está escuchando que está rodeado, es una especie, está dentro de una torre, encerrado en una torre de libros, el profesor Bernardo Lesi, el editor de Uribe. Me va a matar, no, me lo llevé recién, me lo llevé recién, fin de fiesta, pero búsquenlo, porque me lo llevé, porque andaba haciendo una reposición, y lo saqué de acá, bueno, no importa. Fin de fiesta. Nosotros tenemos ordenadores, tenemos ordenadores chiquitos, yo tengo uno de 17 meses, vos tenés uno de 4 o 5 años, no sé cuánto tiene Camilo. Tres años. Entonces, a ver, tres años, bueno, entonces les gusta ordenar esas cosas, les gusta ordenar. Sí, sí. Bueno, Fin de fiesta es el último libro que editamos de Luis Carro, tiene el arte de etapa de Eduardo David, de Ledu, y hizo un laburo buenísimo, busquen ese libro, porque aparte el contenido es genial. ¿Cómo se llama? Fin de fiesta, fin de fiesta. Después, tenemos obra de Dora Nupaumer, que es una autora de Juan Lacaze, ella está en Buenos Aires, pero bueno, con el arte de etapa de Diego Bianchi. Opa, otro. Otro artista de nivel internacional, ¿no? Sí, sí. Puede ser que aparezca todavía, pero... No te resignás. Después está acá Trazas, con el arte de etapa de Bernardo Cardarelli, este es el libro de Jorge Mota, que es recién mencionado. Es un libro que tiene un prólogo de Constanza Moreira, y unas palabras de Daniel Valdi en la contratapa. ¿Qué te parece? Es un libro como un anecdotario, un libro de miselañas, tiene contenidos de viajes, y bueno, todo el mundo que rodea... A Jorge, un tipo tan multifacético, político, médico, hombre del pueblo, o sea, un tipo muy multifacético, que ha estado también estudiando en el exterior cuando estudió medicina, ¿no? Sí, sí, ahí te encontrás desde anécdotas de viaje hasta en qué consiste el ciclo menstrual. Digo, es un libro por momentos didácticos, por momentos de historia, bueno, es como una miselaña, ¿no? Y este año estuve trabajando en este libro que se llama Anacagüita, que es la poesía completa de Nelson Correa, Nito. Anacagüita de Nelson Correa, más conocido como Nito, que bueno, para quienes han estado por acá, por Colonia Sacramento, pero también Nito es muy conocido en Carmelo, fue un artesano y un poeta callejero, digamos. Él hacía los famosos matófonos que los vendían en el Barrio Sur y demás. Yo estuve haciendo una revisión un poco de lo que es su biografía y también rescaté material inédito que él tenía en un instituto al que iba, que es el Itu acá, en Colonia, donde en ese lugar fue donde imprimió y para después difundir su fanzine, que eran los libros que él llegó a imprimir y publicar en vida, que eran unos fanzines, que eran unas fotocopias que él engrampaba y que andaba con esos libritos y bueno, Anacagüita, este libro, recoge esa obra que él llegó a difundir en los fanzines, más algún material inédito que pude rescatar ahí en el Itu. Y también, como te decía, tiene una biografía al final. O sea que hay un trabajo de investigación. Tremendo, tremendo. No sé si tenés algún libro más, pero me quedé pensando para otro programa, después vamos a charlar de Juegos Cochinos, que se viene. Me quedé pensando en la poesía, cómo tendría que ser, o cómo es la poesía en el siglo XXI, en esta época de celulares y de redes y de todo lo que ya sabemos, que es toda locura, en esta época post-pandémica, pero también tan dinámica. Pero es para charlarlo otro día, capaz más en profundidad, con un apasionado como vos de todo esto. Leo, ¿me bancás otra vez? Y te vuelvo a llamar en estos días para que me cuentes de Juegos Cochinos, esto que tiene un título tan sugestivo, para que nos cuentes a la audiencia de Radio Carmelo, a través de Cocodrío Nos Verdes. Dale, dale, dale. Cómo no. Señoras, señores. Muchas gracias. No, gracias a vos. Pasó por Radio Carmelo el profesor Leonardo Lessi, que es el titular, uno de los titulares de URI, y bueno, que nosotros seguimos en las redes, a través de Natalia Guevara, que es su compañera, su pareja, y de toda la actividad que desarrollan, y queríamos tenerlo aquí en Radio Carmelo, porque nos gusta mucho lo que vemos del trabajo que hace el profesor Leonardo Lessi, con quien tenemos un amigo en común también, que es el profesor Javier Andrade. Nos reencontramos en la próxima, Leo, ¿sí? Chao, gracias. 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 Gracias.